Existe en Arganda un recinto donde los vecinos que lo deseen pueden llevar todo tipo de residuos sólidos. Viejos electrodomésticos, armarios o muebles o aquellas molestas y tóxicas, pilas usadas que habitualmente se guardan en cualquier rincón de la casa, pueden encontrar en este punto limpio un lugar de almacenado provisional. Hoy un técnico de la Comunidad de Madrid acompañaba a las cámaras de Arganda Televisión en su recorrido por este cementerio de desechos. La Comunidad de Madrid cuenta con una red de puntos limpios distribuidos por distintos municipios como son Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Collado Villalba, Majalahonda y Arganda del Rey. El de nuestra localidad nació en mayo de 1995 y está situado en la calle Río Tajuña dentro del polígono industrial. Aproximadamente unas 3.000 personas llevaron hasta él durante el pasado año sus residuos sólidos urbanos. Jaime Plasencia, jefe de la sección de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, explicaba para Arganda Televisión cuál es el contenido de Un Punto Limpio. Un Punto Limpio es una instalación para la admisión de residuos especiales generados en el hogar por entrega voluntaria de los ciudadanos. Estos residuos especiales ya vienen separados y aquí van cada uno clasificados a un contenedor para que vayan al lugar de destino apropiado. En los hogares argandeños se producen a diario numerosos residuos que por su toxicidad o gran volumen no pueden ni deben ser retirados por los camiones de basura del servicio municipal. Los particulares pueden deshacerse de estos residuos acercándose hasta este punto limpio y depositándolos en los distintos contenedores instalados en él a tal efecto. Existen entre otros contenedores especiales para plásticos, papel y cartón, electrodomésticos, escombros o uno especial para residuos voluminosos como pueden ser viejos armarios o sillones. Aunque algunos de estos objetos serán destruidos, muchos de ellos pueden ser reutilizados y reciclados. Es aceite procedente de las freidurías o de las casas de las freidoras. Es un aceite ya que está muy usado y que hay que desprenderse de él. Antes esto...